Aunque no te conocemos, sabemos mucho de ti. Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones. Que como tú, dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos, te revelamos que sigues el patrón general. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Sabemos que, efectivamente, ni eres único ni estás fuera de la campana normal. Con el cómputo de un trillón de alfileres digitales, esparcidos como estrellas de un firmamento personal. Podemos trazar tu psique. Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. Tu participación eléctrica. Inconsciente y cotidiana. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Para aplacar tus fobias. Y llevarte a comulgar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad. A nuestra conciencia. Es claro para nosotros. Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú. Nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. En felicidad exclusiva. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Comulga voluntariamente. Únete a nuestra omnisciencia. Ten fe en nosotros. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte. Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Irresuelto. Neutro. Agnóstico. Que te quede bien claro. Que no eres más que uno más. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Considera que nuestro preciso método inferencial. Puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso. Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestro conocimiento detallado de tu entorno. Tus parientes. Tus amigos. Los lugares que frecuentas. Entre nosotros y lo virtual. Tu participación eléctrica. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Para aplacar tus furias. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Ten fe en nosotros. Como venga voluntariamente. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte. Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Agnóstico. Irresuelto. Neutro. Que te quede bien claro. Que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestro conocimiento detallado de tu entorno. Tus amigos. Los lugares que frecuentas. Tus parientes. Entre nosotros y lo virtual. Tu participación eléctrica. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Para aplacar tus fobias. Y llevarte a comulgar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad. A nuestra conciencia. Es claro para nosotros. Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú. Nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo. Hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para aplacar tus fobias. Y llevarte a comulgar con todos. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Ten fe en nosotros. Comulga voluntariamente. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte. Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Neutro. Agnóstico. Y resuelto. Que te quede bien claro. No tienen nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Los lugares que lleven son todos jugadores. Abiertos. Y no tienen nada que veruten las cosas. Entonces subimos al ganaderos. Sus completo. P talker mediante el reto que esté en el canal. Suscríbete al canal. Espera para elатив placer. Buenas tardes. En alegría. Buenas tardes. Be manageante al ganaderos.